Minuto 3.0.com. La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia ya hizo el reparto de los procesos de extradición de los señalados socios de Jesús Santri alias Jesús Santric. F. Archivo Minuto 3.0.com. La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia ya hizo el reparto de los procesos de extradición de los señalados socios de Jesús Santric, quienes también fueron solicitados por Estados Unidos por narcotráfico. F. Así las cosas, el magistrado José Francisco Acuña tendrá a cargo el caso de Fabio Simón Yones, mientras que el magistrado Luis Guillermo Salazar analizará el de Armando Gómez España. F. Los supuestos socios de Santric están recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá, donde esperan que el alto tribunal les defina su situación jurídica. F. Paola Agredo Fuente, minuto 30.